Tisbe Salazar Ramos, es la directora de Lifad, esta mañana está en cabina, platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Doña Tisbe, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, don Emanuel, muchísimas gracias, muy contenta como siempre cuando vengo a la XBT. A Telerreportaje. Así es. Las este gobierno, Tisbe, ¿Le hizo justicia a los artesanos? Sin duda, Emanuel, sí. ¿Ah, sí? ¿Un rotundo sí? Por supuesto que sí, con toda la verdad y los hechos puestos sobre la mesa, claro que sí, se hizo justicia, se entregó a los artesanos de Tabasco, al sector artesanal, la respuesta a demandas añejas que venían trayendo incluso desde antes que se creara la institución como tal. ¿Cómo cuáles? Mira, una una demanda añeja del sector, nosotros teníamos claro cuando llegamos a la titularidad del IFAD, que era importante la visibilización del sector, que las y los artesanos tuvieran rostro, fueran escuchados, fueran visibles, supiéramos todas y todos dónde están y qué hacen, ¿No? Entonces, bueno, una de las respuestas que se le da a los artesanos es la ley de fomento y protección artesanal del estado de Tabasco, que no existía un ordenamiento jurídico, legal, un documento donde se les diera derechos y obligaciones, ¿No? Y se involucrara en su trato y en su atención, no solo a una institución de gobierno, sino al grueso de la estructura, ¿No? De de gobierno, y ahí están involucradas en esta ley, la obligatoriedad de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Medio Ambiente, en fin, de 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 muchas áreas de gobierno que son fundamentales para la preservación, el fomento, y el desarrollo de la actividad. Y aquí quiero agradecer a la legislatura anterior, la que acaba de concluir, del Congreso del Estado, y principalmente, justamente, principalmente a quien era en ese entonces, la diputada Katia Ornelas, que era la que presidía la Comisión de Atención al Sector Artesanal, y que bueno, fue vínculo importantísimo para que esta ley sea. Gracias a Katia, se transita esta. Sin duda alguna, Katia fue clave y fundamental para que esto ocurriera, sin duda alguna. Otra respuesta que se le da al sector artesanal, pues es que no existía un espacio físico donde pudieran concurrir todas y todos los artesanos del Estado de Tabasco, ¿no? Como en otros puntos del país, y bueno, hoy ya es una realidad que existe la Casa de Artesanías, un inmueble donde de martes a domingo, de diez de la mañana a seis de la tarde, están ahí los artesanos y la muestra de las artesanías del Estado con espacios dignos, confortables, gratuitos para ellos, y donde no solamente está la exhibición y comercialización de artesanías, sino también talleres artesanales y cualquier cantidad de actividades. ¿Cómo le va a esta casa del artesano? Muy bien, Emanuel, como todo, cuando empieza, como que empezamos a andar, nosotros mismos cuando nacemos, ¿no? Empezamos a andar, luego caminamos, luego ya podemos correr, pero afortunadamente desde el día uno que abrimos las puertas, reabrimos las puertas de Casa de Artesanías, ya remodelada, ya condicionada, ha estado llegando la población, han sido clave también la asociación de agencias de viaje, que nos han apoyado mucho también en esto, han sido invitados de manera directa a que participe también en otras actividades, y ahí está la presencia, van las personas a tomar talleres de bordado en Punto de Lomillo, de cerería, en fin, está, está cobrando vida cada día más. Bien, las ocho cincuenta, ¿qué otras cosas podrías marcar como la diferencia en este gobierno haciéndole justicia a los artesanos? Se rescató una una técnica artesanal dentro de una rama, Emanuel, que es el telar de cintura, que estaba prácticamente perdido en Tabasco, se pudieron habilitar varios grupos de artesanos y artesanas en la zona de los ríos, y hoy por hoy ya tenemos telar de cintura en Tabasco, y bueno, un gran orgullo es que en la pasada muestra de original en la Ciudad de México, no solamente en la pasarela estuvo presente el bordado en Punto de Lomillo, que es característico identitario de Tabasco, también estuvo el telar de cintura tabasqueño, y ese es un enorme y gran orgullo, por supuesto, y también sumamos una nueva rama artesanal a la oferta de ramas que hay en Tabasco, que es la cartonería, ¿no? Aquí quiero, pues, reconocer a dos artesanos que hoy no están con nosotros, que fueron fundamentales para que la rama de la cartonería se sumara a la oferta de ramas en Tabasco, que son Carlos Paz y Pedro Vargas, tú los conociste, y bueno, hoy ya lamentablemente no están con nosotros, pero dejaron la semilla de esta maravillosa rama en Tabasco. De todo lo hecho, ¿cuál sería lo que más podrías destacar, lo que dirías esto es, digamos, el legado, la huella que deja esta administración? Pues mira, algo que no te mencioné y que incluso no estaba como compromiso en el plan estatal de desarrollo ni en el programa institucional, pero que nos da muchísimo orgullo que lo hayamos logrado en Tabasco y también decir que somos el primer y único estado del país que lo tiene y es el mapa artesanal de Tabasco, es un mapa interactivo, es un mapa digital, que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, si tienes un dispositivo móvil conectado a internet, una laptop, puedes ingresar a ese mapa artesanal, conocer el taller del artesano, contactarlo, porque ahí están los datos. Estaban haciendo toda una especie de investigación, ni un censo, ¿lo lograron completar al cien? El mapa todavía no es tan arriba del mapa, toda la georreferenciación, tenemos buena parte, tenemos el padrón estatal de artesanos, que creo que es un poco a lo que te refieres, nosotros recibimos un padrón estatal de artesanos de mil y poco, talleres artesanales registrados, y bueno, pues al día de hoy tenemos un mapa artesanal que tiene más de tres mil registros, ¿no? Eso te habla del crecimiento, de la investigación, del trabajo que se hizo en territorio para identificar en qué municipio, de qué comunidad, de qué ranchería, ¿no? Este, dónde están las y los artesanos, cómo están, y qué es lo que hacen, ¿no? ¿Y cómo están los artesanos en general en Tabasco? En general, los artesanos en Tabasco son hoy, son visibles, ¿sí? Los artesanos en Tabasco hoy tienen un instrumento legal que les da voz, que les da poder, que les da la posibilidad de que con ese documento en la mano puedan ellos mismos gestionar sus actividades y cosas que les hacen bien. Los artesanos en Tabasco hoy están más organizados, hay ejemplos de verdad que hay ejemplos admirables donde el instituto lo único que hizo fue a lo mejor bajar un recurso federal mínimo para que pudieran adecuar sus talleres o comprar insumos para trabajar, pero ellas y ellos se organizaron y lograron, por ejemplo, el tianguis de Tapotzingo, que ya es reconocido en el estado, y eso es resultado y esfuerzo de ellos, Emanuel, de las y los artesanos de la comunidad. ¿Y los artesanos de Tabasco, les va bien, han mejorado económicamente, su nivel de bienestar, hoy podríamos decir, es aceptable, porque sabemos que muchas veces venían de un esfuerzo tremendo, viviendo en condiciones terribles. Sí, sí, Emanuel, la parte que compete a la institución y que ha sido posible además, vincularse y sumar con organizaciones civiles, con las, los mismos, este, dependencias estatales, con programas federales, sí, los artesanos hoy están mejor que ayer. Insisto, no solamente están organizados, sino han generado una actividad constante que les genera a su vez derrame económica constante, pese a Emanuel, y yo aquí traía un pequeño resumen, pese a que en el dos mil, ¿qué día fue cuando empezó? En el dos mil veinte, nos cambia la vida a todos en este país y en el mundo, pero en el dos mil veinte nos cambia la vida y le cambia la vida a los artesanos, que es la pandemia, y que nos hizo, yo recuerdo que estuve aquí contigo en el programa y te compartía la enorme problemática que en ese momento teníamos de pensar que las y los artesanos no podían salir, no se podían hacer exposiciones, no se podían hacer eventos presenciales que les generaran derrama económica. Pese a eso, Emanuel, ya yéndonos a las cifras, a los números, hoy, al otro día que se haya un ejercicio de información para este proceso de transición, hoy veía yo que tuvimos más derrama económica que en la administración anterior, que se incrementó el padrón estatal en relación a la administración anterior, que sí se generaron condiciones estables, eso es importante, cimientos estables para que la actividad artesanal en Tabasco, hoy te pueda yo decir que es visible y económicamente viable. Esto es, están vendiendo. Están vendiendo. Están logrando comercializar. Están vendiendo, están logrando comercializar, y no a través del IFAD, porque también ese era un chip que se tenía, o sea, si no me compro el IFAD, yo no puedo vivir de la actividad artesanal, y eso es imposible, Emanuel, el IFAD no es una empresa privada, somos una empresa pública, que lo que tenemos claro es que tendemos los puentes para que exista la vinculación, ¿no? Entonces, ciertamente, sí le compramos a un sector de la población para tener presencia en los puntos de venta artesano de Tabasco, pero lo fundamental y lo relevante es que a través del IFAD se pudieron tender esas redes de proveeduría con restaurantes, con hoteles, con chef, con asociaciones a nivel nacional e internacional, digo, la presencia de Tabasco en Punto México dos años consecutivos fue fundamental, más allá de la derrama económica directa, fue fundamental para que ellas y ellos, los artesanos, tendieran vínculos con empresarios nacionales e internacionales, que Punto México se presta para eso. También la presencia de Tabasco en otros foros a los que fuimos invitados y sobre todo el trabajar de la mano con Fundación ADO, con asociaciones como Cash Bush, les permitió no solamente capacitarse a niveles importantes en innovación y diseño de productos, que es lo que ocurrió con Cash Bush, a quien le mando todo mi cariño, mi admiración y una enorme gratitud, Carmen Linares, de verdad que ha sido fundamental para ese trabajo de capacitación y en el caso de Fundación ADO. Que eso permea también en la calidad de lo que se vende, que se ha dicho tienen un trabajo impresionante, ¿no? De lo que hacen con las manos, los bordados y demás, a veces lo que falta es trabajar en los diseños. El diseño, claro. Y ahí está la clave también para la comercialización. Para la competitividad, para no quedarte solo vendiendo en tu taller, en un en una pequeña área local, sino que tengas las posibilidades con esos productos de competir con artesanas y artesanos de otras partes del país y ofertar productos verdaderamente exitosos. Pues tuvimos la experiencia de estar en el Museo del Chocolate hace dos años en la Ciudad de México, en una muestra internacional, y ahí también fue sumamente exitosa la participación de las y los artesanos en este tema de presentar productos innovadores. Las cucharas de madera de pimienta, por ejemplo, que que te 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 cuentan la historia de la flora y la fauna en Tabasco, son unas verdaderas bellezas y que ha sido un éxito rotundo a nivel nacional e internacional. Y así te puedo ir hablando de cada pieza, ¿no? Pero si hoy hay, sin duda alguna, desarrollo económico y también sin duda alguna hay capacitación e innovación en muchas de las piezas y también lo más importante es la visibilidad del sector. Las dos de la mañana en punto. ¿Qué no se logró? ¿Qué faltó? ¿Se pudo haber hecho más? Claro. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Tisbe Salazar. ¿Qué no se logró? ¿Qué faltó? ¿Se pudo haber hecho más Tisbe Salazar? Siempre es posible hacer más, Emanuel, nos faltó, nos faltó tiempo en el buen sentido, ¿no? De la palabra, no, no quiero que se mal interprete, pero sí, este, sí, claro, quedamos, quedamos sin hacer muchas cosas. ¿Tiempo por lo que recibiste? Sí, recuerda que yo entré a la titularidad del IFAD hasta julio del primer año de gobierno de esta administración o fuera, fueron seis meses que prácticamente en la institución no se hizo mucho, más bien no se hizo nada, estábamos en espera de muchas cosas, ¿no? Este, pues ahora nos vamos en septiembre y este, y encima la pandemia que también nos limitó muchísimo, claro, si hubieran podido hacer muchas cosas más, pero finalmente, Manuel, yo, y lo hemos platicado tú y yo muchas veces, nosotros somos gente de retos, ¿no? Y yo siento que pese a todo, sucedieron muchísimas cosas que a lo mejor no hubieran, no se hubieran llevado a cabo si no ocurre todo lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, no enrollarme. ¿Qué faltó? Algo que a mí me da mucha tristeza, debo decir, porque me hubiera encantado haberlo podido lograr, es subir artesano de Tabasco al Tren Maya. ¿No se pudo? Pues mira, yo fui a tocar la puerta en el dos mil veintidós, yo visité como titular del IFAD las oficinas de Fonatur, y bueno, tuve la oportunidad de platicar con quien en ese entonces era el director general de Fonatur, hoy gobernador electo de Tabasco, licenciado Javier May, y entonces, bueno, yo le puse sobre la mesa el proyecto, le dije que ya habíamos tenido una reunión virtual convocada por el IFAD, todos los estados, las casas e institutos de artesanía, que estábamos en la ruta del Tren Maya, y bueno, le puse sobre la mesa el proyecto, que en tres puntos te lo voy a decir fácilmente, que era que cada estado de la república se hiciera cargo de los puntos artesano de México, o como le quisieran llamar, en las estaciones que estaban en el territorio de cada estado, pero que en esos espacios, esos puntos de venta, no nada más hubieran artesanías del estado, sino que ahí estuviera la muestra de todas las artesanías y productos de todos los estados inmersos en esta ruta, y que también, dentro del Tren Maya, pudiera haber un espacio, que en ese momento yo muy ambiciosamente denominé el vagón cultural, donde fuera un espacio que quienes estaban arriba del Tren Maya pudieran ver y adquirir artesanía o productos comestibles típicos, ¿no?, de la región, por ejemplo, ahora que fui a Tenosique con lo del festival del queso, me fui en el Tren Maya, lo tomamos en Palenque para llegar a a Tenosique, y me encantó, pero también debo decirlo, me dio mucha tristeza, que en el área de comida, pues, hay rufles, hay triquitaques, por decirte algo, ¿no?, y no está la malanga, el plátano, las paletelas, ¿qué te puedo decir?, que eso era parte importante del proyecto, yo se la puse sobre la mesa a don Javier Maya en ese entonces, con muy buena disposición por parte de él, me dijo, bueno, a ver, yo te puedo ayudar con la parte que le compete a Fonatur, pero en realidad, pues, hay otras instancias que están involucradas. Que determinan, ¿no? Que determinan eso. Sin embargo, me puso a trabajar con parte de su equipo y estuvimos haciendo la propuesta, como también en ese momento se presentó por parte de la propuesta del corredor de artesano de Tabasco, donde después de un diagnóstico que con su equipo y el mío llevamos a cabo de las fortalezas del instituto, pudimos visibilizar que era posible tener puntos de venta en instalaciones de Fonatur en otros estados de la república. Finalmente, por temas de presupuesto, no pudimos llevar a cabo eso. Esas son dos cosas que a mí me parecen fundamentales, de verdad. Que te quedaste con la frustración de no haber podido lograr. Si no, lo del Tren Maya no sabes, no sabes la frustración que tengo y que de verdad que yo esperaría y desearía que se pudiera lograr, porque es importantísimo, Emanuel, es fundamental que se deba de tener esa presencia en las estaciones y dentro del tren. Sobre todo dentro del tren, porque hay gente que no se baja en algunas estaciones, ¿no? Entonces, sí es importante eso, tanto que hablamos todos de lo importante que es nuestra cultura, de lo diversa, de lo bella, de lo rica, de todo esto. Bueno, pues, parte de esa cultura, lo que le da vida y el alma y el corazón de esa cultura, pues, son las y los artesanos de México. Entonces, es importante ese espacio para ellos. Esa sería una de las grandes ausencias y frustraciones que yo, que yo me llevo. ¿Y qué falta? Bueno, yo te voy a hablar de qué falta, si me permites, a nivel nacional. Sí. Porque es bien importante con la experiencia que hemos tenido en el pabellón nacional artesanal, que hemos podido hablar con artesanos de toda la República Mexicana, que nos hemos dado la oportunidad de conocer su realidad y sus propuestas. Hice una pequeña lista. El sector artesanal nacional, oye, Manuel, no cuenta con un ordenamiento legal que proteja, incentiva y regule al sector. No existe a nivel nacional la ley nacional de fomento y protección artesanal. Ciertamente existen leyes que protegen la el patrimonio y los bordados y así, pero una ley general que aborde todas las necesidades y todas las derechos de los artesanos no lo hay, Emanuel. Y es bien importante que lo haya. El sector artesanal de México hoy vive una incierta y precaria situación fiscal. A veces son tratados como así, pero luego son tratados como ajá, pero luego vete por acá. No existe con claridad, con absoluta claridad, una figura fiscal que les dé el tratamiento que merecen, Emanuel. ¿Los artesanos pagan impuestos? Sí, claro, por supuesto que pagan impuestos. ¿Y la propuesta sería que no lo hicieran? Mira, la propuesta. ¿Por lo que representan, por todo lo que hay detrás, por...? Hoy están en un régimen especial. No me preguntes el nombre del régimen porque yo no soy especialista en eso. Hoy están en un régimen especial de pequeños empresarios o productores que es muy noble, es muy noble ciertamente para ellos y para otros sectores que están inmersos ahí, que les da cierto tiempo para que no paguen impuesto, pero tienen que hacer declaraciones, en fin. Pero a ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú haces una declaración o pagas impuestos, tú deduces impuestos de cosas que tú compras, por ejemplo, ¿no? Para hacer tu actividad o que tú pagas para hacer tu actividad. En el caso de las y los artesanos, la mayoría de la producción artesanal se hace en recolección, en cosecha, si me explico, no hay manera de poder probar que fui con un documento fiscal que fui al pantano y recogí la fibra. Entonces, yo no puedo deducir eso. Son cosas que de verdad se tienen que estudiar con expertos para que haya un tratamiento fiscal que verdaderamente sea merecible a ellos, ¿no? Otro punto es promover el cumplimiento de los derechos sociales y la dignificación, un respaldo jurídico que asegura sus procesos productivos, comerciales y de difusión. A ver, te pongo un ejemplo. Nosotros pudimos resolver el tema del traslado de artesanías gratis para los artesanos, la parte logística, el volumen y el peso cuenta y cuenta mucho, muchas veces te cuesta más. Eso que la propia artesanía, nosotros lo podemos resolver con este convenio que hicimos con Fundación ADO, que de verdad, toda la vida, les voy a estar agradecida porque todo lo que movemos de los artesanos a través de los camiones es totalmente gratis para ellos. Pero Fundación ADO no tiene terminales en todo el estado, en todo el país y pues ahí también fuera del país. Yo creo que desde nivel nacional, desde el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, se tendría que dar una solución a todos los artesanos del país para que este tema de peso y volumen les pudiera ser muchísimo más accesibles. Y también el tema de las exportaciones. Necesitamos una oficina desde FONAR que dé esa asesoría a las casas e institutos de artesanía o a los artesanos. Nosotros a través de la página del IFAD y de Artesano de Tabasco hemos recibido el interés de compras desde fuera del país. Pero nos hemos dado de topes contra la pared por el desconocimiento y por la falta de capacidad operativa en ese sentido. Hay fibras vegetales que no puedes mandar a Italia. Hay ciertos productos que no los puedes enviar si no cumples con unos requisitos. Yo creo que sí tendría que existir una oficina, un despacho, un grupo que asesore en ese sentido. A nivel nacional y bueno, si se puede a nivel estatal completar un equipo así sería genial, ¿no? Esa es una gran, gran, gran deuda que hay en ese sentido. Un articulado, Emanuel, que preserve el medio ambiente, la salud de los artesanos y la de sus consumidores, que dé acceso al artesanado a un régimen de seguridad social derivado del reconocimiento de su actividad. A ver, los alfareros sufren ciertas actividades, ciertas enfermedades y padecimientos porque están como las cocineras de humo, porque están constantemente expuestos al calor. Las los tejedores de fibra, la fibra suelta espora, suelta polvo, que te genera problemas en las vías respiratorias. Y así te puedo hablar de cualquier cantidad de casos específicos que creo que es verdaderamente importante poner foco en ese tema. ¿Tisba Salazar, las nuevas generaciones, están interesadas en seguir la actividad artesanal o se va a perder en algún momento porque pues ya no quieren entrarle? No. Otro gran logro de la institución. En el concurso estatal de artesanías y en el la convocatoria al mérito artesanal, son dos dos convocatorias diferentes, hemos puesto siempre especial énfasis en reconocer y premiar a los jóvenes artesanos. Y eso ha sido una manera a través de la cual hemos detonado su incorporación y su desarrollo en nuestra actividad. Y hoy me da muchísimo gusto ver que en el padrón estatal de artesanos, este incremento que hubo en el padrón estatal de artesanos, no al cien por ciento, pero cien, un veinte, treinta por ciento tiene que ver con población joven, Emanuel. Y eso nos llena de absoluto orgullo. Aquí, en los micrófonos de la BT, en Noticias en Flash, Hugo, no me va a dejar mentir, ha tenido a muchísimos jóvenes artesanos y artesanos. Nosotros hemos abierto un espacio para el IFAD todos los jueves a las dos de la tarde para que vengan los artesanos y expongan y platicamos con ellos, en fin, una manera también de visibilidad y de generarles condiciones de que la gente conozca, vean lo que hacen y demás. Imagínate en un escaparate tan importante y tan visible como es los micrófonos de la BT, que todos los jueves que denominamos jueves de medios, gracias a ustedes, a la gran familia de la XBT, nos han permitido que los tengamos aquí, pues eso es parte del éxito de visibilizar a las y los artesanos, Emanuel, y sí, hay mucha población joven que hoy, gracias a Dios, también ya trae otro chip, eh, se meten con muchísima facilidad a la innovación, es decir, los talladores de madera ya te hacen USBs con la flora y la fauna tabasqueña, que son un gozo, el otro día la la secretaria de de cultura Alejandra Fausto, en un evento en el que vino, estaba fascinada con esos USBs y con las mancuernillas de talla de hueso y de madera que los jóvenes artesanos están haciendo de la flora y de la fauna tabasqueña, por ejemplo, ¿no? Este grupo que está rescatando el que ya rescatamos el telar de cintura, el ochenta por ciento son jóvenes, Emanuel. Bien, entonces hay esperanza. Pero no solamente esperanzas, hay logros, los cumplimos y ahí va. Entonces satisfecha. Muy satisfecha, Emanuel. De verdad. Te vas satisfecha. Me voy muy, muy, muy satisfecha, pero sobre todo infinitamente agradecida, primero con el sector artesanal, por haberme dado la oportunidad de trabajar con ellos, desde luego, y si me permites el micrófono, muy agradecida con quien me dio la oportunidad de estar al frente del Instituto para el Fomento de las Artesanías, que se llama Adán Augusto López Hernández, y desde luego agradecida también con el capitán Carlos Manuel Merino, que me refrendó ese apoyo, ¿no? Infinitamente agradecida con el equipo de trabajo del IFAD, que es lo más valioso, importante que tiene el Instituto, son todos trabajadores apasionados, servidores públicos ejemplares, que yo pido desde los micrófonos de la XBT, que las nuevas autoridades que van a asumir la titularidad. Y mira que me estoy emocionando, Emanuel, todo esto que yo te estoy diciendo no hubiera sido posible sin el apoyo, el trabajo, la dedicación, la la pasión, el conocimiento de ese equipo de trabajo que me acompañó. Y yo le pido a las nuevas autoridades que les den la oportunidad de conocerlos y y ver lo valioso que es. ¿Te vas conmovida? Me voy muy conmovida porque ese equipo de trabajo que me acompañó vale oro. ¿Qué le dices a ese equipo? Ya me hiciste llorar, Emanuel. Yo soy el culpable. Tú eres el culpable porque me tocaste esa fibra. ¿Qué le digo a ese equipo? Gracias. Gracias. Todo lo que me puedan decir a mí como Tisbe Salazar, es gracias a ellos, sin duda alguna. Nueve diecisiete, José Andrés Gallegos. Mira vez que lloro en los micrófonos del XBT. José Andrés Gallegos Ojeda, felicita a Tisbe Salazar, titular del IFAD, por el gran trabajo que realizó. Muchísimas gracias. Yo agradezco mucho, Tisbe, tu presencia esta mañana, por todo este periodo, pues tú lo sabes, soy un comprometido con los artesanos. No lo seman. Hacemos todo lo posible por ayudar, por sumarnos a la causa de los artesanos, les reconocemos y les admiramos lo que hacen aquí en Telereportaje y XBT siempre tendrán las puertas abiertas, damos testimonio de ellos, muchas entrevistas en Telereportaje, especiales en Telereportaje, videonotas que genera la estación y el espacio permanente los jueves en Noticias en Flash para conocerlos y todo lo que podamos hacer adicional por ellos. Muchísimas gracias. Muy comprometidos y pues fue muy interesante y satisfactorio coincidir en esta etapa que te tocó a ti con el interés que tiene el ABT de promocionar y ayudar a los artesanos porque hubo la empatía para poder lograr muchas cosas y eso también yo quisiera agradecerlo públicamente y debo decirlo siempre hubo en Tisbe la mayor disposición e interés pensando siempre en los artesanos de Tabasco. Muchas gracias Tis. Ay no Emanuel, muchísimas gracias, ya no pude hacer el último agradecimiento porque me ganó el moco, ¿Verdad? Pero tú me decías y a quien pues también a a ustedes Emanuel. Ustedes fueron ejemplo a seguir este para que se abrieran puertas en otros medios, pero sin duda alguna fue la XBT, fue Telereportaje y sí debo decirlo fue Manuel Sivilla quien apasionado en este tema también nos dio esa oportunidad. Yo recuerdo una entrevista aquí contigo que yo te decía es que te quiero llenar de artesanías allá atrás donde está sentado y de ahí surgió la idea y la propuesta de tener aquí los jueves a las y los artesanos. Entonces, de hecho aquí tenemos en cabina, no sé si pudiera José Luis la cámara filmar, mucha gente lo ha visto ya, en madera que es me decías la primera vez que se hizo este trabajo de de la tira bordada, pero en madera si lo podemos poner. Es una joya lo que tiene Manuel Sivilla. Cada que viene alguien, sea tabasqueño o de visita de fuera, se apasionan por lo que hemos colocado aquí en el estudio. Sí. Es una cosa hermosa, es un trabajo filigrana. Sí, sí, sí. Maravilloso. ¿Estamos ya? ¿Se puede? Es una pieza de madera que fue elaborada por una artesana, Rosa Gloria, bordadora de Nacajuca, emulando la la pieza de madera, el caneba, que es la pieza sobre la que se borde el punto de lomillo. Entonces, esa pieza de madera está bordada. Ahí está. Bueno, no se logra apreciar como si estuvieran en vivo por las luces, los reflectores, la iluminación que se tiene de color, pero en verdad es una maravilla la gente que viene, se acerca y dice esto no es posible. ¿Y qué es? Le digo, pues es madera. Sí. ¿No? Que se hizo por primera vez, ¿no? Sí, por primera vez, hubieron muchas primeras veces en el IFAD y eso, por eso te digo que me llena. Y entonces nos los regalaron los artesanos. Sí. A través de TISBE y no pudimos hacer más que colocarlo en el estudio principal de la XBT. Muchísimas gracias. En el estudio de telereportaje porque pues amerita que la gente lo vea y lo disfrute, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, no es de doble vista el. El vidrio. El vidrio, pero lo que hay detrás. Es una limpieza de bordado. Sí. O sea, cómo se finaliza el punto que tuvimos oportunidad de verlo antes de enmarcarlo. Sí. Es una maravilla, ¿eh? En verdad que yo felicito a los artesanos tabasqueños y también refrendar nuestro interés de seguir coayugando y contribuyendo en la medida de lo posible para el bienestar de ellos y para que sigan generando estas creaciones maravillosas, para que sigan teniendo mejor calidad de vida, para que sigan entrando a la dinámica de la competencia de la calidad. Hay todavía grandes retos por venir y yo confío en que se va a lograr en esta próxima administración. Muchas gracias, Tisbe. No, muchas gracias a ti, Emanuel, y a toda la gran familia del ex-CBT y de telereportaje. Los llevo en mi corazón infinitamente agradecida. Y éxitos. Muchísimas gracias. ¡Ahí vamos! Tisbe Salazar, la directora del IFA. Y siempre conozco el día de la realización maravillosa. Y siempre entra en mi corazón